Te voy a traer un conocimiento ancestral pero aplicado a tu vida práctica que te puede hacer la diferencia y te lo traigo de la alquimia. La alquimia es justamente esa frontera entre el conocimiento revelado y el conocimiento científico que se basa en datos previos para ponderar o predecir una consecuencia. La alquimia reunía de ambos, de hecho está disponible solo por hoy las tres clases en cinco videos de mi taller de alquimia que ahora voy a hacer una clase en directo en mi comunidad de Escuela de Ovejas Negras que podés ingresar y va a ser allí o pedir estas y ver de qué se trata. Pero porque te traigo una mirada distinta, no la de los historiadores que malinterpretaron. Y solo por hoy está a tan solo mil pesos o diez dólares. ¿Qué se trata este tip? Cuando los alquimistas iban a poner en práctica algunos de sus elixires o iban a hacer un experimento, a probar algo, hacían un ritual de crear un ambiente pero no era invocar a ningún Dios, que esa es la mala interpretación, no. No, creaban un ambiente sagrado. ¿Qué es un ambiente sagrado? Donde no haya interferencias externas, ni de pensamientos ajenos, ni de intenciones ajenas. Creaban un ambiente. ¿Cómo lo podés aplicar en tu vida ahora? ¿Cuándo vas a cocinar? Porque acordate de la quimia, dicen que es la madre de la química. ¿Cómo tratás a los ingredientes? No solo cómo los cortas, los picas. ¿Cómo los manipulas? ¿Lo haces con amor? ¿Lo haces violentamente? ¿Cómo comes? ¿Cómo pones la mesa? ¿Creás un ambiente? Aunque sea sencillo, pero enfocado en que vas a recibir un nutriente. ¿Cómo cocinas y cómo comes? Puede hacer la diferencia y no solo la comida en sí.